Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te quiero ver», da' vuelta' el tu mo** Y tá' existo. Go, yeah Dime si lo haces en el pote o en la orilla de las calla Cuando a su vuelta ní palé ouri y to' el mundo se demaya Quiere que me la rimas perrenelina, una villa forma ya Yo te quiero vuelta a ver con tu mojadita y sin tu valla Dime si lo hacemos en el bote o en la villa de la calle Cuando sube tan impale todo y todo el mundo se volvemos allá Quiere que me la queme perder en una villa por allá Sube la foto, entra de baño, pa' ella esperarnos todo el año Se bajó la falda y subió la radio, se quitó la capa y se mordió los labios Vete en una villa más, tú y yo de huéspedes, me envolví sin querer Ellos están hablando de dinero sin tener, esa pussy me amarró perro con su poder No es necesario decirlo, ese tipo a mí me pone mal de unos pinos, yeah, yeah, yeah Yo no he olvidado cuando fuimos, con tus amigas pa' lo mismo, todo el mundo pa' lo mismo Todos es que vamos en un sidú, ellas quieren hacer los monquis y monkidú Ella le mete al link hasta con un tendú, en el medio del mar solo los dos genús Se le marca el timing, yo le pongo el bronceador, ay party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love, que me agitanos un toso un blog Se le marca el timing, yo le pongo el bronceador, ay party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love, que me agitanos un toso un blog Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojita y cinto baile, dime si no se mueve en el potre o en la villa de la playa Cuando sube tan limpia la story, todo el mundo se lo mueva, quiere que me lagga mi perra En una villa por maya, sube la foto en traje baño, pa' ella esperarnos todo el año Se bajó la espalda y subió la radio, se quitó la capa y se murió los labios Yo te quiero ver bajo el sol, tu mojita y cinto baile, dime si no se mueve en el potre o en la orilla de la playa Cuando sube tan limpia la story, todo el mundo se lo mueva, quiere que me lagga mi perra En una villa por maya, yeah Cuando va pa' PR, me tira por DM sin miedo de una O tira la Gaby Music, si no es Big Jedi, los marcianos DJ Mikey, prende tu fiesta ¡Gracias! ¡Gracias!